¿Qué hosting escoger? Esta es la típica pregunta que te haces cuando empiezas, ¿no? Cuando tienes ya tu primera web, quieres subirla o tienes tu primer cliente y necesitas un hosting donde subirla. Esto es una pregunta, de hecho, que me habéis hecho bastante también por mi Instagram y yo la verdad es que nunca recomiendo ninguno. Y en este vídeo os voy a explicar por qué. Programadores, programadoras, mi nombre es Kiko Palomares. Y hace unas semanas ya se puso en contacto conmigo una empresa de hosting, ¿vale? Una empresa de hosting, que no voy a decir cuál es, y me proponía hacer una colaboración conmigo, ¿no? Pues lo típico de que yo recomiende su hosting, yo tengo un cupón de descuento para vosotros y yo me voy llevando comisiones, ¿no? Esto es lo que me proponía la empresa esta de hosting. Y no era la primera vez que una empresa de hosting me había contactado, pero yo hasta ahora la verdad es que las había ignorado, ni siquiera contestaba a los mails. Pero esta en concreto, pues, se ve que la persona de marketing es buena y se acordaba y enviaba reenvíos, o sea, recordatorios del mail. Oye, Kiko, ¿viste mi mail? No sé qué. Y como me envió ya varios, digo, venga, va, voy a responderle y voy a entablar una conversación con este hosting a ver si realmente, pues, merece la pena, ¿no? Recomendarlo o no. Y entonces, investigando un poco, miré otros grandes influencers del sector, ¿vale? Sobre todo youtubers, youtubers que son mucho más grandes que yo en número de suscriptores, que seguro que todos vosotros conocéis, que tampoco voy a decir los nombres, ¿vale? Que justo da la casualidad de que recomendaban este hosting. ¡Qué casualidad! ¿Sabes? Y ahora, poco a poco, todos están como recomendando este hosting. En los últimos vídeos que han sacado, hay algunos que han sacado vídeos patrocinados, otros han sacado vídeos con enlaces a hosting recomendados y ese hosting recomendado es precisamente este hosting. O sea, que la empresa esta estaba haciendo, o está haciendo, pues, un trabajo de marketing con influencers. Y entonces yo empecé a intentar negociar con esta empresa. Digo, a ver, vale, ¿qué podéis darme? Porque a mí, personalmente, lo que yo pueda ganar con una empresa de hosting o recomendando el hosting, ese dinero va a ser muy poco dinero para mí. No me va a aportar realmente nada. Entonces yo aquí, lo que intenté con la empresa es decirle, vale, ¿qué es el máximo descuento que me podéis dar para mis suscriptores respecto al hosting, vale? O sea, yo ya he visto que estáis trabajando con otros influencers, que tenéis un X% de descuento, que son cupones, que siempre es el mismo formato y el mismo descuento, y yo les decía, si no me podéis ofrecer nada más para mis seguidores, para que tengan un descuento más grande todavía, pues no me merece la pena, pues que se vayan y cojan el cupón del otro influencer. A mí no me va a aportar realmente nada. Y así que esto fue lo que intenté. Y estuve intentando negociar de que me dieran más descuento que a los otros influencers y tal, pero, como os podéis imaginar, pues no hubo manera. Y entonces, como no hubo manera, pues digo, pues vale, pues no colaboramos. O sea, a mí realmente el dinero que pueda ganar, como me da igual, si no me dais nada más, pues prefiero no colaborar. Que, ojo, no quiero decir que este hosting sea ni bueno ni malo, seguramente será bueno y seguramente, pues funcionará muy bien, ¿no? Pero, pero bueno, simplemente yo no quería colaborar con ellos por esto, porque si no me ofrecían nada más de lo que ya había por ahí, pues no me merecía la pena. Y ahora aquí, pensando también un poco, mirando los vídeos estos de los otros influencers que recomiendan el hosting, me hace mucha gracia porque estos influencers que en un vídeo recomiendan un hosting, en vídeos pasados recomiendan otros, ¿sabes? Y es como, a ver, ¿en qué quedamos? ¿Cuál me recomiendas? ¿Usas este? ¿Usa este otro? Y lo que quiero decir con este vídeo, que no confiéis mucho en lo que os recomienden los influencers, porque realmente al final son vídeos pagados y se llevan comisiones, que no quiere decir que lo que recomiende sea malo, pero seguramente ni siquiera han probado el hosting o no lo utilizan como hosting personal. Así que lo que yo os recomiendo es que realmente probéis por vuestra vuelta los hosting, que además tampoco va a haber tanta diferencia de uno a otro y al final es la experiencia lo que se tiene que tener en cuenta y no porque te lo recomiende un influencer, pues va a ser mejor u otro, porque recordad esto, de que a los influencers, a la gran mayoría que os están recomendando cosas, pues les está pagando la marca al fin y al cabo. Si yo algún día os recomiendo algún hosting porque me esté pagando una marca, ya me aseguraré de que esa marca realmente pues sea buena y realmente sea el que yo utilizo. Y ahora mismo al día de hoy no os puedo recomendar ningún hosting porque la verdad es que yo trabajo en Amazon Web Service, no trabajo con hostings normales. Así que eso, yo os recomiendo que probéis vosotros los hostings, al final son muy baratos, no os cuesta tampoco mucho probar un mes uno o algo así. Si no tenéis mucha experiencia, comenzad con el más barato que os encontréis. Yo comencé así. Yo me pillé el primer hosting más barato que había para poder empezar a trastear, a subir cosas y tal. Y con eso es más que suficiente. Y ya después, poco a poco, cuando ya tengas más experiencia, pues ya irás subiendo a otros hosting o ya tú mismo irás detectando qué hosting es mejor que otro. O sea, al final es experiencia en este campo. También yo reconozco que para los influencers es muy tentador, ¿no? Llegar a promocionar esa empresa o ese hosting o lo que fuese, ¿no? Porque al final tú recibes un mail de una empresa que está interesada por ti, que te pone por las nubes, que eres el mejor influencer, que esto o lo otro, porque lo hacen y lo hacen así. Sabes que están súper interesados en colaborar contigo, que esto a largo plazo, que tal y cual, y seguro que es el mismo mail que lo envían a todo el mundo. Pero al final como que te sube el ego, ¿no? De influencer y entonces es muy tentador colaborar con ellos porque además es que te llevas dinero, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final hay que tener un poco de coherencia. No podemos estar recomendando en un vídeo un hosting, en otro vídeo otro, en otro vídeo otro y al final recomendamos el que nos esté pagando, ¿no? Al final todos los hosting tendrán su programa de influencers y pagarán a los influencers. Así que nada, bueno, con todo esto tenía ganas de hacer un vídeo así contándoos la historia de lo que me ha pasado en las últimas semanas. Al final no llego a ningún trato con el hosting porque no me dan una oferta mejor de la que ya ofrecen por ahí. Así que pues a mí personalmente no me merece la pena hacer una colaboración así. Y nada, dejadme por los comentarios qué os parece este tema, si vosotros usáis un hosting, si no, si confiáis en los hosting que nos dicen otros influencers o en fin, comentad lo que os parezca por los comentarios y programador, programadora, nos vemos en el próximo vídeo.